¿Qué tal amigos? Como acaban de ver esta madre, o sea, vean esto, aquí te caes, mueres, mucho se van a estar preguntando sobre este güey, ya volvió a salir uno de mis videos, así que, vamos a ver si, qué es lo que nos encontramos aquí, espero que se ponga chido y bueno, a ver qué es lo que sale, espero, a ver qué truco sale, espero no morir. Ahí está el túnel güey, es un tobogán, ¿no? A ver, no mames, no mames, no mames, ok, todo lo que hacemos para iniciar un video. ¡Chete aquí, gato! ¡Caiza ya, eh! ¡Caica y caiza ya, tap! Aquí no estás en la meta de bicis, ni un pendejo. ¿No? No, no, no. Yo, realmente, ahorita voy a irme a las 12, me han mandado. Agua caliente, ¿no? No, están hasta abajo, están hasta allá los, allá están mero abajo, están unas tindajitas, o sea, pues son como, son como alberguitas chiquitas. Pero están, no, tapas, no. Usted díganos, nosotros vamos. Usted digan. No, nosotros tienen que bajarle por aquí. Nos vamos en avión. No, pues, igual no está. No, no, por aquí no, mira, ya, ¿ves el camino que está allá? Eh. Ah, pues ahí, eh. No, están allá por Dubái, güey. ¿En Dubái? En la frontera, ¿no? Ahí la llave es un da. Ahí es Dubái, ¿no? Eh. Ahí es Dubái. ¿En ese? ¿Bajan por ahí o qué? Ahí bajan hasta allá. Se van allá por aquel lado, y las tindajitas están allá abajo de aquel cerro, así en la vuelta. Sí, bajan hasta allá, pero ahí, este, ahí para pasar tal cabrón, esa, esa, porque esa, pura, esa agua sucia que está bajando de ahí. ¿Quién va a saber más, güey? ¿El que es local de aquí, güey? Está chingera. ¿O tú que vives hasta Dubái, güey? Eh, uno de Dubái, güey. O sea, el de Dubái ya trae los geoplanos, güey. Desde abajo podemos pasarnos así, ahí un poquito arriba, y hacemos así, güey, y ya quedemos hasta esa agua. En la neta, güey. En la neta, güey. A ver, explícanos bien qué onda, güey. Mira. ¿A dónde vamos? Ahorita primero es el templo, güey, es un templo abandonado, donde literalmente siempre pasan cosas, güey. Ajá. Siempre. O hay movimientos, pendejadas. De ahí, güey, bajamos y está una fábrica abandonada. Y de ahí, ya nos vamos allá. Sí, güey. Pero, ¿sí sabes llegar o no? Sí, güey. Hay un nuts allá abajo, ¿no? No, sí, súbete, pero, pues, despuesito, güey. En esta, güey, en estas bajadas con una MTB. Aquí estaría chido, en estas bajadas con... Con una MTB. ¿Va dónde? ¿Va dónde? ¿Va dónde se ve la llanta, güey? Sí. Disculpa, para llegar a Dubai. ¿Qué? Dubai. Dijeron que estaba acá abajo. ¿Eh? Dijeron que estaba acá abajo. ¿Qué? ¿Aquí era la campilla abajo? No, pero Dubai. ¿El qué? Sí, que dijeron que se llamaba Dubai. ¿Dubai? No, sabe que se estaba, sabe que se iba. Que había aviones, ¿sí? ¿No? Pero si es por aquí, ¿le seguimos? ¿Pasa abajo? Ok, señor. ¡Ostras! No, tantas busas, güey. Y para llegar a las alberquitas. O sea, ¿de qué cochinones habían dicho? ¿Sí se puede por aquí? ¿Cómo, cómo? ¿Es el puente que no está colgado ni nada? No, está parejo. ¿No se cae ni nada? No. Ahí está, con eso. Los mariales se lo robaron, güey. Se lo robaron. Sí, güey, de riesgo nuevo. ¿Se lo robó usted? No, lo robó. No, qué pierdo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, señor. Pues, gracias. Ahí, ahí, es una pincha, frente a toda la planta. ¿Y de ahí? ¿Seguimos? Es una roca, siempre ente ahí, y reciben para el agua caliente. ¿Qué es por ese camino? ¿No nos dijeron, no? ¿Qué nos dijeron? No, tiene que ir por la orilla. Si, no, tiene que ir por la orilla. ¿Cómo, en cuánto tiempo llegamos? Media hora. Nada más. Nada, nos está sacando el camino. ¿Traigo patines? ¿Traigo patines? ¿No hay tiendas abajo? ¿No hay tiendas abajo? ¿Ni en supermercado? ¿Qué es esto, güey? Templo. ¿Templo? ¿Y si te puedes meter? ¿Eh? ¿Si te puedes meter? ¿Meter, no? Ahorita, güey, yo pensé que iba a estar más macabro. En esa pura esquina, güey, había una puta mona ahí colgadita, y otra allá, y no mames. Fue hace como dos meses. ¿No es que? ¿Y de aquí qué sigue? ¿Seguir hacia abajo? No, la otra viene aquí. Bueno, tratamos que no se quiere esto. Ya está aquí el río. Pero es que es el de agua puercas, güey. Igual le seguimos hasta allá, pero ya dejamos las bicis por ahí. ¿Por aquí, güey? Y para encontrarlas. Se nos acaba de ocurrir algo. Para bajar hasta acá, ustedes saben que tenemos las bicis, pero para subir va a ser la bronca. Y traemos cadena y todo. Y creo que lo mejor va a ser encadenar las bicis ahí. ¿No colgarlas ahí? ¿No crees que se las roben? ¿Colgarlas ahí? ¿No crees que se las roben? Es lo que vamos a hacer, pero está chido esto. Igual hacemos unos truques aquí. No bajamos hasta aquí, nomás para... ¿R? Sí. ¿Hay Feeble y se cae el templo, ¿no? Sí. Y otra cosa que no les había dicho es que fue algo estúpido habernos venido así con estos tenis, con esta vestimenta. O sea, pues... Se va a ver en esta madre. Y fue una tontería, ya que aquí pues debes venir. Este es muy cómodo. Y aparte que nuestro reto, pero eso creo que lo van a ver hasta el otro video, es llegar hasta... ¿Cómo se llaman las alberquitas? Y meternos, pero no tenemos ni siquiera cambio de ropa. Así que creo que vamos a salir encuerados, ¿no hay pedo? ¿Encuarados? Sí. Hacemos un video encuerado. ¿Has re un video encuerado? Así que lo que vamos a hacer ahorita es tomarnos unas fotos, pero las van a ver en Instagram y seguir, que esto todavía lo van a ver en este video, pero ya lo de las albercas. Si es que llegamos, ya será en el otro video. Ay, sin vuelo, ¿eh? A ver. No lo hagas, no lo hiciste ya. Ay, es un chupo. No, pues, tú. Ay, la patita, la patita. ¿Todo fue 360? Ay, no, ya lo de las albercas, pero no lo de las albercas, pero no lo de las albercas. Ay, no mames, güey, que no mames. Pásala, pues. Ahí, tira. Ya quedó todo el refuerzo. Entonces, sí, güey, la mía fue la que más... La tuya trae doble, hijo de la... Y aquí... Ay, no digas grosería. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la que abren? Esta, ¿verdad? Sí. Ok, entonces... La tuya trae doble y todavía está en la esquina, todavía no. Se van a llevar esta y la mía. Ya fuimos a la tienda. Ya traíamos todo el armamento. Y acabamos de llegar al templo y todavía siguen las piscinas ahí, así que... Eso quiere decir que podemos continuar. Puede ser lo último, es que las veo. Ok, vamos. Ya, yo compré un agua, un jugo. Beto, no sé qué compró. ¿Cómo fue de litro? Este güey tampoco, nomás el agua, igual que yo. Y ya, así que seguiremos el camino. Se supone que ahorita debemos de encontrar una fábrica abandonada. Y creo que es esa de allá, ¿no? Ya avanzamos bien mucho, vean. Y ya llegamos al río. Que es aguas negras o aguas muy gruesas. Un video fuera de lo normal, si no. Solamente un poco de VMA. Hay que cambiarlo. Y ya de campo. De campo. De campo. Ya de campamento. Una fábrica abandonada, vean esto. ¿Pero qué era aquí antes? ¿Una fábrica? Una fábrica. Ve, metete ahí en las esquinas porque veas que es eso. ¿Y lo siente de qué? ¿Eh? No. ¿Ves a cuánto veniste? La última vez hace como un mes. Hace un mes. ¿Y cómo estaba? Porque dices que estamos descuidados. Pues estaba trapeado, güey. ¿Quién estaba trapeado? ¿De nuevo, güey? Dí, dí, dí. Esta no estaba aquí. Esta no estaba aquí. Esta estaba ahí. Eso fue rastro. Yo también me acuerdo, güey. ¿Qué está? Había ventanas, güey. Había una señora limpiando, ¿no? Sí. Y de hecho esta era una fuente y ya era un tobogán y por ahí salían peces. Todo lo que hacemos por una foto, ¿verdad? Es video, güey. No, 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 no. Güey. Güey, la otra. No creo que el canto no se lo va a estar. Nos acabamos de tomar unas fotos. Este, creo que se van a ver chidas. De por sí nos estamos muriendo de sed. Ya supimos qué es lo que era aquí. Dice planta eléctrica. Sí. Eso quiere decir que aquí vendían rollos. De papel de baño. De papel de baño, güey. Papel de baño. Y también vendían qué? Eh, bueno, no sé. Ya nos vamos de aquí. Fue un placer haber conocido esta linda fábrica. Esta linda fábrica de electrónica. Así que seguiremos nuestro recorrido. Y no sé hasta qué punto voy a dejar de grabar este video. Porque no quiero juntarlos. Porque se va a hacer... De por sí ya creo que es un video algo largo lo que estamos grabando. Y juntarlo con todo lo que falta grabar. Se me va a morir, güey. Si ven que viene el río, me gritan, güey. Sí. Ah, ¿verdad? Ah, la verdad. Aquí el único problema que tenemos de riesgo es que... Hoy es cuando suelta... ¿Qué hora es? Sueltan... Es que el señor dice que... Es que el señor dijo que a la 1.15 soltaban el de este y es la 1.13. El señor soltaba el río, güey. El señor abría la puerta del río, güey. Ahí te va, ahí te va. No, bríncate, menso. Ahí va Nemo. Muerto. Nada de BMX, puro parkour. Se va a quedar, se va a quedar. ¿Y yo? Toma. ¡Ándale! 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 O sea, tienes un jalón en la bici, pero en persona no. ¡Ay, mamá! No, güey, yo ni sé más pro. ¿Las bicis seguirán allá? Sí. Llámanos. Ok, salieron fotos chidas. Y si no hay tres. Estuvo agradable, así que... Seguimos en busca de... De... De la alberquita, güey. Es una alberquita. ¡Beto! Tú eres el guía. ¿Sí o no? Esto se fue... Nos dijeron que para llegar hasta donde queremos llegar es casi 40 minutos o media hora. Bueno, ya de donde estamos yo creo que es una media hora, ¿no? Ya no traigo suela por la bici. Ya sabes, ya sabes donde puedes. ¡No! No se me acerque 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 ¿Y aquí qué? ¿La seguimos? Bueno, por lo menos si tienen set aquí hay agua wey Este video es más bien de estar saltando piedras Ese está más complicado Venga chavales si se puede tío Este nos saca España, Barcelona No mames, es que aquí vamos a caer mal wey Ah, me dolió Recuerden las palabras sabias que nos dijo el señor Que por aquí iba a ser un pedo llegar Esto ya se complicó Mierda wey ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y es en serio eh? Mierda Escalar wey Bueno Creo que no, sí, sí Pero ya va a ser para el otro video lo que voy a grabar Ya wey De cómo pasamos esto Porque de que lo pasamos, lo pasamos Tenemos que llegar wey Sí, tenemos que llegar a las albercas Pide likes para este video para que ya lo hagamos Lo vamos a hacer wey aunque 2000 likes Este, tenemos que hacer Es que ni modo que pues deseamos la vida wey Sí, ni modo que nomás por esto nos regresemos Creo que esto ya se complicó demasiado Así que aquí voy a finalizar este video Eh, fue, estuvo chido, estuvo chido Y va a seguir esto Solamente que ya va a ser para el otro video Para que lo vean No sé cuándo lo voy a subir Pero, eh, de que pasamos todo esto lo pasamos Pero, no va a ser en este video Porque creo que ya, ya estuvo largo en nuestro video Demasiado wey Ya, ajá Estuvimos entre las piedras Agua y todo esto, este voy a estar sudando ¿Qué tal es de bebida? ¿Me va a hacer puro jugo? ¿Tú? ¿Me dio un litro de jugo ya wey? Yo traigo una coca Este, pan Con jugo ahí Mantecadas y este jugo que ven aquí ¿Qué jugo se te va a hacer caliente? Y, bueno Creo que, eh, ya lo voy a finalizar ¿No? ¿Tres chuletas? Huevo, cuistec Eh, dos ¿Tú, chelas o la mochila? Ah, Simón, con eso wey Yo traigo el asador aquí y la mochila Tienes bombones Ajá Es un pendejo Así que, pues, ya nada amigos Espero que les haya gustado esto Eh, no, no me imaginaba haberlo terminado aquí Yo pensaba terminarlo en la alberquita bien a gusto Pero, no, eh, tenemos que buscar la salida La única salida es esta O sea, muestras todo lo que hemos hecho O sea, si vean todo esto Y venimos desde allá, o sea No, y no desde allá, desde mi casa Jajaja Así que, ya nada, pues, espero que les haya gustado este video Eh, esperen el que sigue Que va a ser, eh, la continuación de esto Sigan a... El buen Beto en su Instagram ¿Tú tienes? Síganlo, porque también se la está rifando con nosotros En haber pasado todo esto Y también le tomamos otro, ¿no? También te tomaste el... Arre Así que, aquí va a estar apareciendo Para que vean y lo sigan Pues, ya nada Eh, si es que llegan a ver este video Es porque vivimos Y si llegan a ver el otro Es porque se hizo todo esto Pues, ya nada Este video se trató de encontrar La fábrica abandonada Que queríamos encontrar Y el templo Y ya el otro va a ser de A ver si encontramos todo eso Las albercas No son albercas Es como... Es como el Océano Pacito, ¿no? Algo así, así que, pues Nos vemos en otro video Vámonos, güey Como si en Alaska va a ser... Igual ya mañana nos vamos, güey Sí Güey